hablar acerca de esta actividad que se viene abierta para todo el público y sobre todo para que la gente conozca este tipo de vinculación entre la familia, los educadores y el jardín, la escuela. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Yo soy Sara, voy a estar hablando un poquito del encuentro, del espacio que estoy armando para el sábado. Es este sábado. Hay dos turnos, uno por la mañana y otro por la siesta. Es un espacio de juego autónomo y movimiento libre. ¿Destinado para niños? Destinado para niños de 7 meses a 24 meses, casi 2 años. Y es un espacio armado en el suelo. Es un enfoque que está inspirado en la pedagogía de mi Picler. que pone materiales nobles en el suelo. También hay un mobiliario. Ahí se puede ver, ese se llama el cesto de los tesoros, donde se ponen diferentes materiales con texturas, sonidos, y los bebés van haciendo su investigación y van explorando. Bueno, es un espacio propicio para que se dé el juego libre. Los adultos están al costado observando con una mirada atenta que acompaña y le da al bebé seguridad y confianza para que pueda investigar y hacer su exploración. Así es. Bueno, esta es una actividad, aparte de una actividad, que la gente se va a poder inscribir, los puedo buscar también en las redes sociales, pero que detrás de esto esconde un gran proyecto que tienen ustedes como parte de la comunidad educativa de un tipo de enseñanza diferente para la ciudad. Coméntenle un poco cómo surge y qué es lo que se enseña, cuál es la diferencia del modelo tradicional educativo que se tiene en un jardín, en una escuela primaria, que se usa en la Argentina también este nuevo sistema que ustedes están teniendo, pero en menor medida se va conociendo. Te cuento, hola. Comenta. Gracias por invitarnos. Yo soy Eugenia. Y bueno, también contarles que no es que somos parte de una comisión directiva, en realidad lo que tiene esta educación es que es horizontal. Y ese es un re desafío. Estamos trabajando autogestivamente con los maestros, los padres, no hay figuras de una administración. Lo que hacemos es algo vivo y nos dividimos en comisiones. Nuestra comisión acá presente es la de eventos, generamos eventos y actividades extra como para recaudar fondos y sostener este espacio. Y también la invitación esta particular es para que puedan acercarse a conocer algo, una forma de trabajar observándolo al niño en un lugar nuevo donde vamos a estar ahora. Ya estamos en realidad en la avenida Vélez Arfi al 4400. Vélez Arfi al 4400. Es la primera vez, o sea, van a inaugurar, con este evento estamos inaugurando la invitación a las infancias. Y bueno, tienen un acercamiento para el año que viene, si les interesa también poder ser parte de lo que sería jardín, preescolar o escuela. Porque hoy en día somos escuela. Bueno, cuéntanos un poco acerca de la educación que se les da, cómo se llama, dónde viene esa corriente que, como decías, si bien no es nueva, pero es como muy nueva también acá en la Argentina. Yo diría un poquito más nueva acá en Resistencia. Es la PEDA. Sí, 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 sí. Es del noroeste. O sea, acá en Resistencia. En 2014, con un impulso de talleres, y a partir del 2015 ya se empieza a trabajar el jardín. En 2018 ya tenemos la aprobación ministerial de todo lo que es preescolar. Claro. Y de ahí en adelante tenemos una escuela primaria que tiene hasta sexto grado. Y con esta ampliación que estamos llevando a cabo, también buscamos que se logre la aprobación ministerial de lo que es primaria. Claro. Sí. Siempre y cuando entendiendo que la pedagogía va a lo que no es que quiere estar dentro del sistema, sino que a nosotros como papás estamos buscando por una cuestión de que nuestros niños puedan terminar la educación y tener ese papelito. Pero los niños sabemos que en este tipo de educación aprenden a su ritmo, respetando eso, la niñez del pequeño. Y nosotros como papás autoeducándonos a través de los pedagogos, que son nuestros guías, los pedagogos, que serían las maestras. Me imagino yo en mi ignorancia. El contenido es el mismo que tienen otros chicos en escuelas comunes, pero la enseñanza es diferente. Y la ser es diferente. Los contenidos son los mismos, por eso llegamos a la aprobación, pero ¿cómo es la diferencia? ¿Cómo se enseña? Claro, nosotros seamos el paralelismo, ahora antes de volver al aire, de cómo es por ahí la enseñanza tradicional, que hoy en día uno va a un colegio y hay más de 30 alumnos para una sola maestra, que por ahí uno llega a conocer a todos los chicos, es como que el sistema es así y quizás no pueda estar sobre cada uno de los niños enseñándole, viendo lo que le pasa, etc. Esa es por ahí una de las grandes diferencias que tiene con este nuevo sistema, que se enfoca mucho en una educación, entre comillas, personalizada de los chicos. Acá se ve todo el ser, es como una mirada integral, no se ve el niño como algo que razona y piensa, sino también que siente, que experimenta y también que tiene su casa, su familia, un contexto. Se ve como todo lo que lo rodea y desde ahí se integra la vida, ¿no? Entonces no se ve al niño separado de eso, sino se busca integrar constantemente todos esos puntitos, factores. Ningún niño con una emocionalidad frágil o que está pasando por algo feo va a poder integrar nuevo conocimiento si no es atendido. Claro. Buscando esto de lo individual que hace a lo colectivo. Todo el tiempo es sosteniendo esa mirada. Y las maestras lo que hacen es descubrir, observándolo al niño, qué es lo que necesita, entregándole eso que necesita primero. Y luego, a través del juego, el niño va aprendiendo. Porque en realidad el juego es un trabajo muy serio para el niño. Es algo de la vida real. El niño no sabe que juega, simplemente está haciendo niño y desde el adulto es el que pone el concepto, ¿no? Pero el niño está jugando. Y por eso este espacio, volviendo al espacio, está preparado como propicio para ese juego, cuidado, pensado. Desde el adulto está pensado cada objeto, cada sector que se presenta para que el niño pueda ir explorando y haciendo sus investigaciones según su etapa de desarrollo. Esto va a ser el sábado, ¿a dónde? 27. 27. O sea, este sábado. En Avenida del Sarfiel, 4401. ¿Alguna red social para que los busquen? Esta es arrobaespacio.bebes y está en el flyer, también lo pueden encontrar. Y también es una actividad de beneficio de la Escuela Morada del Limonero, que es lo que estábamos contando, que tiene el enfoque de la pedagogía Valdor, que es lo que nos estabas preguntando. Y en las redes es arrobamoradadelimonero. Así como suena en Instagram, pueden entrar, van a encontrar un montón de videos que estuvimos armando, compartiendo de todo este movimiento que estamos haciendo como escuela, esta actividad nueva y también esto del enfoque pedagógico. Y aparte hay unos videos que se hicieron de las maestras contando. Imperdibles. Así que nos pueden buscar en las redes. Bien, hablábamos también que, bueno, ustedes me lo están diciendo de que no es, por ejemplo, el alumno individual, sino que es la familia. O sea, ¿cuántas familias forman parte de esta experiencia acá en la ciudad de Resistencia? Bueno, en este momento somos una comunidad de 60 familias, entre preescolar y escuela. Escuela, jardín, todo. Y lo bueno es eso, que trabajamos todos juntos. Ahora estamos laburando un montón. Aparte del evento, estamos haciendo el traslado real, la mudanza real, dejando el espacio como una casa, ¿no? Dejando tu espacio, trasladándote y preparando también el otro espacio nuevo para lo que se viene. Así que estamos re contentos. Me imagino también que en este tipo de educación que están siendo partícipes ustedes, no es por ahí como uno puede llegar a pensar en otros lugares, que los chicos quedan ahí cuatro horas y después lo buscamos y listo. Sino que sí o sí tiene que haber un compromiso de la familia para involucrarse y ser parte de la vocación del niño. Que por ahí muchas veces no se puede por el ritmo de vida que uno lleva o no. La invitación en realidad es a que la familia vuelva a tener un ritmo natural. Observando los tiempos naturales de la tierra, desde ahí se trabaja en que nosotros podamos ver también qué es importante para nosotros y encontrar las formas. Si yo digo que la educación de mi hijo es importante para mí, 100 o por lo menos 70% de mi intensidad y de mi búsqueda y de mi trabajo, la pongo ahí. Y este es un espacio que nos recontiene de esa manera. Y trae mucho la reflexión, como que son tiempos que hay mucha información dando vuelta y está bueno reflexionar qué quiero para mi vida, porque es una sola, o para la vida de mis hijos e hijas. Entonces eso trae mucho la reflexión y hacerse cargo responsable de tu vida, digamos, y tus elecciones, sobre todo. Así es. Bueno, muchísimas gracias por venir, por contarnos acerca de esta actividad y sobre todo para conocer la experiencia, este tipo de educación que es. Aventúrate. Sí, los invitamos, las invitamos a todas este sábado 27, Avenida Vélez Arques 4400. Se comunican con Sara y ya les puede cerrar. Les pasa más info, si tienen dudas, más preguntas. Esto para ir, por ejemplo, es porque hay que ir por la colectora. Sí, en diagonal al Club Sixty. Sí, que creo que es más popular. Es fácil de llegar, accesible y el clima nos acompaña este fin de semana, así que para los niños y niñas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por venir.